...está enganchado sin mí Qué ganas de gritar Que yo también nací En la rígara azul del Paraná Mi cantar en su mes se lo cuento Si usted nunca fue corriente No conoce mi país Mi cantar en su mes se lo cuento Si usted nunca fue corriente No conoce mi país María Ophelia, fuerte el aplauso De todo el país, de todo el mundo ¿Sí? ¿Una más?